La policía y la empresa Teleticket confirmaron que no eran originales. Nosotros hemos hecho este trabajo porque se tenía información de que había venta de estas entradas falsificadas en estas inmediaciones del estadio. Cosa que, como repito, ha sido corroborada por los representantes de la empresa Teleticket. Los detenidos habrían incurrido en el delito contra la fe pública y contra el patrimonio. La policía hizo un llamado a la ciudadanía a no comprar entradas en forma irregular.